Este partido está picante, señores, le va a pegar a la pelota y... casi Con esto seguimos 0 a 0, Idad vs Atlético Cochahuayca ¿Qué? ¿Qué pasa Selena? ¿Nos has asustado? Permiso, ma, permiso Pasa que mi mamá me escribió diciendo que fue víctima de fraude Clonaron su tarjeta de crédito ¿Qué? 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 No entendí Que mi mamá tiene una tarjeta de crédito Y que un sinvergüenza ha utilizado su tarjeta para hacer compras sin su permiso Espera, espera, ¿estás bien segura que no es tu mamá? Las compras son de Japón Pero tu mamá no es jaladita, chinita, para arriba, para abajo, esa es coreana, pero del norte ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, ¿saben qué? No me digan nada Me da cólera, como hoy en día, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que existe y tenemos No podemos tener procesos o protocolos que cuiden la seguridad cibernética de uno Tipo un superhéroe Oh, por Dios, acaban de robar mi identidad Y con ello, me genero Tranquila, hermosa, aquí llegó tu superhéroe ¡Gracias! ¡Ayúdame! Claro, pero yo no sé nada sobre ciberseguridad No, no Chicos, mientras ustedes se pusieron a pensar, yo me puse a investigar Y existe una carrera llamada computación e informática Que crea software de seguridad para evitar estos casos, como el que le está pasando a tu mamá Puedes hacer eso y muchas cosas más ¿En serio? ¡Genial, me encanta! Yo creo que me puedo ir por ese lado Y puedo estudiar eso saliendo del cole Selena, la crack de computación e informática ¡Qué chévere! ¿Qué miran? Pero ¿sabes qué más chévere? Que hoy día juega Messi Tú siempre malogrando el momento Pero juega a las ocho hoy día Pero Tengo que esperar cinco largos y tediosos años Para ser Selena La crack de computación e informática ¡Error! Mira, en edad Que dicho y sea de paso Es uno de los mejores institutos para estudiar esta carrera Terminas en dos años Dos años Y de ahí Ni el cielo es el límite Para que puedas lograr Todo lo que te propongas ¡Genial! Ya sé que voy a estudiar saliendo del cole Yo también ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.